Los pibes son bucbipollos. Son los tamales yucatecos más representativos de la cultura maya, pues aunque se les han incorporado ingredientes que llegaron tras la conquista, aún se preparan con técnicas ancestrales. La palabra pib en maya significa horno. Es una técnica ancestral de origen prehispánico que se aplica a los alimentos cocinados bajo tierra precisamente en un horno. Aunque existen otras variedades de tamales yucatecos, los pibes destacan entre otros por su preparación que forma parte de la herencia maya. Son un alimento que está muy estrechamente ligado al mundo espiritual. Diversos historiadores han corroborado que el pib ha sido desde épocas inmemorables el plato central de los festejos y ceremonias dedicadas a los fieles difuntos en Yucatán. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.